La Marcha Verde Nueva York está convocando para el julio 16 a las 11 de la mañana en el Parquecito Juan Pablo Duarte, 170 y San Nicola, a la Gran Marcha Verde Simultánea con la República Dominicana. Esta marcha, como se ha venido haciendo desde hace ya un tiempo, desde enero hasta acá, es por el cese de la impunidad y la corrupción en la República Dominicana, porque todos los actores culpables del gran fraude de la Odebrecht se han detenido, procesados y iniciados, porque cese la corrupción y la impunidad. Esta marcha estará realizándose simultáneamente en Barcelona, España, en Frankfurt, Alemania, en Montreal, Canadá y en Miami. También posiblemente vamos a estar casi por confirmar ya en Boston y todas las ciudades que se le van a ir agregando. Así que es una gran marcha internacional. Convocamos a todos los dominicanos, donde quiera que haya un dominicano en el territorio norteamericano, que salga ese día con su bandera y declare el día en contra de la corrupción y la impunidad, nuestro gran día verde, para ver si terminamos con este flagelo que nos ha estado azotando a la República Dominicana desde hace ya 17 años. Así que convocamos a todos y a todas el julio 16, a partir de las 11 de la mañana, en el parquecito Juan Pablo Duarte, en la 170 de San Nicolás, a que con una sola voz y con una sola bandera y con un solo color, el Señor de la Esperanza, marchemos en contra de la corrupción y la impunidad. Todos invitados, todos, absolutamente toda, la sociedad civil, los partidos políticos, los movimientos comunitarios, sociales y comunitarios. Todo el que sienta el latir en su corazón y en su cerebro, en su nacionalidad. La marcha verde es el sentimiento que une a todos los dominicanos aquí y allá y donde quiera que estén. Así que, julio 16 es nuestra cita, 11 de la mañana, 170, en el parquecito Juan Pablo Duarte, contra la corrupción. En la ciudad de Nueva York, hay tanto enficiasmo para realizar una marcha simultánea 16 de julio, fecha en que se conmemora un aniversario más de la fundación de las militarias, aquella organización que llevó a cabo la independencia nacional y que le dio el origen a nuestro país. Este día 16 de julio, en Santo Domingo, vamos a celebrar la más gran marcha, celebrar toda la historia del país, expresando, confirmando la decisión del pueblo dominicano de acabar con la delincuencia política que nos desgobierna, de acabar con la corrupción y con la impunidad, de ponerle fin al robo público que sustrae los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la gente. Seguimos demandando que se lleven a la cárcel a todos los implicados en el caso de Odebrecht, que incluya a los sobornados, que incluya a los responsables de las sobre-evaluaciones, que incluya el gran proyecto de las plantas tercoeléctricas en Punta Catalina y que además incluya que se cancelen los contratos con esa empresa mafiosa que le ha hecho tanto daño al pueblo dominicano. Es un acto de amor a la patria, es un acto en que todo... ¿Cómo puede ser algo cuando usted tiene a un general que la esposa era una criminal obvio, y ustedes lo pusieron en la primera fila? Usted tiene que hablar con ese general y preguntarle a él. Por los compañeros y compañeras... ¿O cualquiera puede manchar? Cualquiera que sea dominicano puede manchar la mancha verde, siempre y cuando usted es contra de la corrupción y la impunidad. ¡Wow! No, pero... ¿Cuál es el recorrido que va a bancar la marcha verde del día 16 de junio? ¿Cuál es? Vamos a salir a 1.70 en Broadway, vamos a subir hasta la 1.92, 1.23 en San Nicolás, y de ahí vamos a bajar, a hacer una izquierda, bajamos a la 1.93 en Broadway, y vamos a bajar, de ahí cogemos hasta Daima, en Daima y sí. En Daima vamos a localizar un parquecito que hay ahí, y ahí vamos a terminar la marcha. para mi tocayo, si me muero el tocayo es un paro de más o menos. En julio nos centraremos a las 10 de la mañana, en la esquina comprendida entre la avenida Máximo Gómez y Jómez de Kelly, bajaremos por toda la Máximo Gómez hasta el malecón, lo haremos a la derecha, y llegaremos hasta el centro de los Ceres, allá en la que se dice como la feria. Ese será el recorrido que haremos, esperamos que lo vamos a llenar, así como llenamos el pasado 22 de enero, todo el trayecto, también confiamos que en esta ocasión se multiplique la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que participen en esta actividad patriótica por el adicentamiento. ...de aquí en Nueva York y en el Caudal, por el caso en que se ha manejado la justicia dominicana, y que incluso se quiere sacar a Punta Catalina de la investigación, nosotros hemos dicho que el sometimiento a la justicia de 14 indicados es un resultado de la presión ciudadana, lo que sin embargo consideramos esto bastante insuficiente, que han dejado fuera muchos sobornados, que han dejado fuera los responsables de las sobrevaluaciones, que se ha dejado fuera el proyecto más importante que ejecutó o que ejecuta en el país la empresa, que es el proyecto de Punta Catalina, y que además se ha dejado fuera el financiamiento ilícito de la campaña. Por lo tanto, no nos satisface y por eso seguimos en la calle y seguimos ejecutiendo el derecho ciudadano a que los recursos públicos sean invertidos exclusivamente para satisfacer las necesidades de la gente y no para enriquecer a políticos inescrupulosos. Y no podemos estar satisface porque yo soy maestro de la escuela pública aquí en Nueva York y este año recibí cinco niños de nuestro país, de la República Dominicana, y esos niños llegaron aquí básicamente analfabetos. No sabían ni siquiera el sonido de las letras, no sabían sumar, no sabían restar. Entonces, en un país donde existe esa situación y los peledeístas se están robando todo el dinero de nuestra patria, no podemos estar conformes. Esos recursos deben ser usados para que la educación mejore, para que los hospitales mejoren, etcétera, etcétera.